Ay, para mí fue muy importante hablar sinceramente con Juan. No hay nada que desprecie más que una gente que sea falsa, que mienta. Sofía, ¿qué pasaría si... Si... bueno, si descubrieras que Juan te oculta algo. Algo que, bueno, podría ser muy grave. Por supuesto que me sentiría... Me sentiría muy dolida. Si Juan me ocultara algo importante, tendría que separarme de él. Bueno, a las ocasiones las personas que pueden... Eva, Eva. Allí está Rosario. Rosario, Rosario. Hija. Qué alegría... Qué alegría me da verte. Sofía, perdóname, pero... Yo entiendo que a Eva le dé gusto verme, pero... Pero tú... ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque tú y yo, Rosario... Tú y yo... Somos... Hermanos... 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 Sí, hija. Hermanos... No, 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 eso no es posible. Sí, 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 Rosario. Es la verdad. Eva... Eva puede confirmarte que no estoy mintiendo. Es cierto, hija. Sofía y tú son hermanas. Igual que Sarita y Jimena. No entiendo nada. Explíquenme, por favor. No entiendo. Rosario, quizá te has preguntado muchas veces quién fue tu padre. ¿Verdad? Así que de una vez te voy a aclarar todas tus dudas. Tu padre fue... Bernardo Elizondo. Siempre estuve enamorada de don Bernardo. Una noche, hija... Él bebió de más. Y yo... Me metí a su cama. Lo amaba mucho. Mucho. Solamente que... Al otro día... Él no se acordó de lo que había pasado. Y yo nunca le aclaré las cosas. Al paso del tiempo... Me di cuenta que estaba embarazada de ti. Y... Bueno. Lo demás ya te lo conté. Ay, Dios mío. Doña Gabriela, ¿lo sabe? No, no, no. Mi mamá solo sabe que... Eva tuvo una hija. ¿No es así, Eva? Sí. Solamente sabe eso. Y nada más. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Tú me Projektarás. Lo que le砂 ...